De Sevilla en la Giramba Escrito la admiración y la vela de Santana El parque de María Luisa y el baile con Sevilla Y de Sevilla en la Gracia la luna y el cielos La luna y el cielos Baja arena y esperanza y hasta el acento al baño De Sevilla en la alegría y de Sevilla en la pena Y de seguida la fe, de seguida la alegría Y de seguida la fe, de seguida la alegría Y de seguida la fe Y de seguida la fe, el piso del gran poder Y la metranza corea, el barrio de Santa Cruz Y mi hermana Rosier Y de seguida la gracia, la luna y el cielo azul La luna y el cielo azul Macarena y esperanza, y anda en la cinta De seguida mis raíces, y de seguida la fe Y de seguida la fe, de seguida mis raíces Y de seguida la fe, de seguida mis raíces Y de seguida la fe Y de seguida la fe, el piso del gran poder Y cuatro puentes de cera, el río volar mi vida Con tu gran pared Y de seguida la gracia, la luna y el cielo azul La luna y el cielo azul Macarena y esperanza, y anda en la cinta Y de seguida la fe, el piso del gran poder De seguida la mentira, y de seguida el clave Y de seguida el clave Y el grito de la hoja, el grito de la hoja Al querer dice el Manuel Y hasta la corredor, el de seguida también Y de seguida la gracia, la luna y el cielo azul La luna y el cielo azul Macarena y esperanza, y anda en la cinta Macarena y esperanza, y anda en la cinta